¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que esta mañana hayan amanecido de muy buen humor y estén listos para tomarse una bebida saludable. Hoy te voy a compartir esta receta que esta receta de este jugo te va a ayudar a perder peso, a quitar esas grasas donde no queremos, esa celulitis y además es una muy buena dosis de vitamina C, así que quédate conmigo para que prepares este jugo. Tan sencillo lo que vas a necesitar va a ser unas dos toronjas, una naranja y el jugo de un limón, así que vamos a prepararlo. ¿Ya viste lo fácil que fue preparar este jugo? Así que anímate a que todos los días en la mañana tengas ese hábito de... puedes empezar con algo tibio, ¿verdad? Con un té o agua, ¿verdad? Y después ya que pase un ratito te puedes tomar tu jugo. Este jugo de toronja, naranja y algo de limón te va a ayudar a limpiarte, a limpiar tu organismo y a empezar el día muy bien. Y riquísimo. Así que por favor hazme un favor, dale un like al video, compártelo y no se te olvide de suscribirte. Nos vemos pronto.